La fiesta del fútbol senior, organizado por Prensa La Verdad, arrancó el último domingo en el estadio universitario. Son 22 equipos los inscritos para este torneo. Hicieron su ingreso al campo deportivo cada uno de los planteles perfectamente uniformados. Le tocó al director de Prensa La Verdad dar por inaugurado el torneo. Realmente es un motivo de honor para nosotros inaugurar una nueva jornada deportiva en Milagro. Creemos que el deporte es vida y el deporte es salud. Por eso Prensa La Verdad desde hace muchísimos años viene realizando una extensa actividad deportiva, especialmente con los sectores populares de nuestro cantón. Por eso queremos agradecer la participación de 22 equipos que se han inscrito para este torneo. Terminamos la semana pasada un programa magnífico, el campeonato máster de fútbol, en el que participaron también 20 equipos, ahora son 22. Pero queríamos arrancar inmediatamente con esta jornada, porque se nos vienen las fiestas de Navidad y de Año Nuevo y no queremos perder el entusiasmo de los equipos que han venido participando en todos estos torneos. Por eso arrancamos el día de hoy aquí, en el escenario cedido gentilmente por las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, Nenis, a Prensa La Verdad para esta magnífica inauguración. Acto seguido, el jurado calificador integrado por la señora Blanca Torres de Reyes, gerente de Telemilagro, Andrea Pérez, ex reina de la ciudad, Lilibeck Miranda, señorita Milagro, Francesca Ferreira, mix turismo y Yarixa Echeverría de la Cámara de Comercio, tuvieron el trabajo de designar a la señorita de Portes el campeonato y al equipo mejor uniformado del torneo. Bueno, todas están súper hermosas, pero no todos creen que va a ser título una sola señorita. Hemos tomado la decisión de la señorita del co-Barcelona. ¡Felicidades! Bien, gracias a todas. Un paso adelante, vénganse por aquí, a niños. Vamos a pedirle a la señorita Milagro, Lilibeck Miranda, que proceda a colocar la banda consagratoria como señorita de Portes del campeonato senior a la representante de Barcelona. Yo le puse a salir ahí, ponte ahí una vez. ¡Mirad a los pies, miren! A ver, la mejor sonrisa de los tres, a ver. Este fue el periódico. Un respectivo ramo de flores, a ver Francesca si nos ayudas con el ramino de flores para la reina del deporte, señor de Milagro. El presidente del tenis club, doctor Alexander Cajas Salvatierra, tomó el juramento de rigor a los deportistas. Juráis cumplir y hacer cumplir los reglamentos que va a regir este campeonato de prensa. La verdad, si así lo hacéis, que la patria os premie. En caso contrario, ella os demande que da este campeonato inaugurado. Gracias, compañeros. De esta manera se dio por inaugurado un nuevo torneo de fútbol senior de Prensa La Verdad que promete ser interesante. Las barras muy bulliciosas pusieron la nota alegre de la mañana deportiva. Vicente Peso, Telemilagro.